¡Buenos días! ¿Qué tal estáis? Hoy es sábado y ya que no puedo ir a comerme un churrasco y unas costillitas guays que molaban, ¿verdad? Pues las voy a hacer yo en casa. Así que me he buscado una receta de salsa barbacoa porque nunca la había hecho, así aprendemos una cosita más. Es tan sencilla, tiene buena pinta, veremos a ver qué tal sale. Y voy a hacer unas costillas de cerdo con la salsa barbacoa. Os va a llevar mínimo un par de horitas, porque tiene que llevar bastante tiempo de horno. Pero ya veréis cómo nos va a compensar. Aquí tenemos los ingredientes de hoy. Bien, bueno, vamos a necesitar primero costilla de cerdo. Luego una cebolleta, un diente de ajo, esto es ketchup, ¿vale? Esto es salsa de tomate, son 15 gramos, miento, 15 gramos de salsa de tomate y 30 gramos de ketchup. Un poquito de sal, un poquito de aceite de olivergen extra. Miel, que será una cucharada, pimienta negra, otra cucharada más o menos de salsa pernes o Worcestershire, o no, miento, Worcestershire. Pimentón de la vera y unos 15 gramos también de azúcar moreno. Bueno, vamos a ver qué sale de esta mezcla. Tenemos que precalentar el horno a 180, 150 grados, ¿vale? Y por arriba y por abajo. Allá vamos. Empezamos con la cebolleta. Entonces, la vamos a cortar en juliana, porque luego esto vamos a triturarlo todo a la vez. Entonces, lo que queremos ahora es que se haga rápido, ¿vale? Pero no hace falta cortar la brunoise. Y ahora preparamos el ajo. Entonces, acordaros de quitar el germen para que no repita. Bueno, y ahora empezamos la elaboración. Así que vamos a echar aceite de oliva virgen extra para sofreír nuestra cebolleta, ¿sí? Echamos ahí y pochamos. Vamos a echar también el ajo. Ahí, ahí bien. Y a esto, a ver si tiene aceite de sobra. A ver, ¿se empapa? ¿No se empapa? Chan, chan. Yo creo que le voy a echar un poquito más de aceite. Así, perfecto. Bueno, pues esto lo dejamos aquí pochar con el azúcar moreno, ¿vale? Azúcar moreno. Fuego lento, ¿eh? Bien, que caramelicen ahí un poquitín. Bueno, pues después de cuatro minutitos, cuatro o cinco minutitos, ya veis que aquí la cebolla ya está caramelizada. Pues acordaros que iba con el azúcar moreno. Y ahora lo que voy a hacer es ir echando todos los ingredientes. Entonces, una cucharadita de la salsa pernas, ¿vale? Wurst, wurst, wurst. Una cucharada de café, de pimentón. Una cucharada de tomate concentrado, de salsa de tomate. Y el doble, o sea, dos cucharadas de salsa ketchup. Bien. Lo voy a borrar un poco. Y dos cucharaditas de miel. ¿Vale? Todo esto mezclamos bien y trituramos. Vamos a mezclar bien. ¡Hombre, ya huele a barbacoa! ¡La barbacoa! ¡Cómo me gusta la barbecue! ¡Je, je, je! Y ahora le voy a echar un poco de sal. No mucho, pero es mucha cantidad, acordaros. Y pimienta negra. Pero como la tengo que moler, pues no me podéis ver. Es que dos, cuatro manos no tengo. Bueno, lo he metido todo en un vaso de batidor. Y aquí lo vamos a batir un poquito. Que esté muy fino, ¿vale? Tiene que estar muy fino. Bueno, y aquí tenéis el resultado de esta crema barbacoa. Yo creo que le echaría más ketchup, la verdad. Y un poquito menos de pimentón. Pero bueno, de sabor, está estupendo. Como ya tenemos nuestra salsita hecha y el horno, acordaros, que ya está caliente, lo que nos falta es pintar nuestra costilla de cerdo con la salsa barbacoa y meter al horno durante por lo menos una hora y media. Y nos falta ahora coger el costillar, que le voy a echar un poquito de sal. Recordaros que como va a ir ahora con todo, toda la salsa, ¿vale? Pues tampoco, ¿bien? Yo a esto ya no le voy a echar pimienta. Ahora cojo un pincel, cojo nuestra salsita barbacoa guay y lo que hago es pintarla. Si queréis que esté un poco más picante, os recomiendo, en vez de echarle pimentón dulce, pues echarle pimentón picante. Que seguro que le da otro aire. Yo para esta vez fui buena niña y seguí la receta. Vamos a pintar por todos lados. Y lo vamos a meter en el horno durante una hora y media. Y cada 20 minutos, para eso tenemos a nuestro amigo en el temporizador, pues le vamos a pintar por arriba y por abajo. Le vamos a pintar, le suena fatal, ¿no? Vamos a pintar, vamos a pintar, lo vamos a pintar, la vamos a pintar, pero no le vamos a pintar. A ver, Helenita, por Dios. Bueno, esto está, ¿vale? Al horno, tapado con papel de aluminio, durante una hora y media. Papel de aluminio, ahí está. Al horno. Hasta luego. Hello, hello. 20 minutos. A los 20 minutos pintamos. Uy, ¿qué me ha pasado? Bueno, no pasa nada. Allá va. Bueno, bueno, bueno. Esto está, que os morís del gusto. Lo que es que os llega. Tiene una pinta conjonuda. Bueno, pues ahora a esto. A ver, ¿qué tiene que acompañarle? Unas buenas pataditas fritas. Así que voy a freírlas. Y vamos a emplatar. Así que... Mirad, ¿eh? Por favor. Qué cosa más buena. No sé, no sé ni cómo ponerlas, de la emoción. Bueno, vamos a... Así. Esto tiene una pinta que os morís del gusto. Sí. Ay, qué emoción. Esto si lo... Si lo desmigáis. Y si lo echáis a unos... A unos tacos. Ay, mira qué idea más buena para cenar. Pero no lo voy a adelantar. Bueno. Pues mirad. Esto es para que veáis. Sí, que está... Vamos, sale esto. Limpio, limpio. Bueno, y aquí están nuestras fantásticas costillitas con salsa barbacoa casera. Patatita frita, que no falte. Y un poquito de verde también, ¿no? O sea, por favor. Eso está. Hacía tiempo, ¿eh? Oh. Una maravilla. Disfrutad este sábado. Vamos.